Oso 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 Perro 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 Vaca 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 Zorro 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 Rana 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 Caballo 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 León 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 Ratón 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 Cerdo 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 Perro Cerdo Perrito 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 Perro Vaca Zorro Rana Caballo Caballo León León Ratón Ratón Cerdo Cerdo Perrito Perrito Conejo 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 Tigre 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 Cebra 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 Salón Salón de clases Libro 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 Relo Reloj 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 Escritorio Puerta Puerta Piso Flor Flor Conejo Tigre Tigre Cebra Cebra Salón de clases Salón de clases Libro Libro Reloj 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 Escritorio Escritorio Puerta 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 Piso Piso Flor Amigo 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 Lección 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 Tiza 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 Estudiante 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 Silla 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 Cuerpo 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 Mano 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 Dedo 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 Brazo 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 Pierna 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 Amigo Amigo Lección Lección Tiza Tiza Estudiante Estudiante Silla Cuerpo Mano Dedo Brazo Brazo Pierna Pierna Pied 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 Ojo, nariz, 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 oreja, oreja, oreja. Ojo, oreja, boca, 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 cuello, cuello. Cuello, cuello. Comida. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Jumpan. 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 Pié. Pié. Cara. Cara. Ojo. Ojo. Nariz. Nariz. Oreja. Oreja. Boca. Boca. Cuello. Cuello. Comida. Comida. Carne de vaca. Carne de vaca. Jumpan. Jumpan. Pollo. 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 Huevo. 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 Pez. 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 Patata. 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 Arroz. 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 Azúcar. 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 Agua. 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 Leche. 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 Abierto Cerrar 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 Pollo Pollo Huevo Huevo Pez Patata Patata Arroz Arroz Azúcar Azúcar Agua Agua Leche 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 Abierto Abierto Cerrar 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 Ven 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 Ten Son Todas Mira mira ver 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 escucha 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 decir 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 contar 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 sentar 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 estar empezar 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 Ven, 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 ir, ir, mira, mira, ver, ver, escucha, escucha, decir, decir, contar, contar, sentar, sentar, estar, estar, empezar, empezar, comienzo, 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 llamada, 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 hacer, 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 ayuda, 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 saber, 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 hervir, 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 hornear, 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 Hornear. Freír. 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 Querer. 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 Comprar. 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 Comienzo. Comienzo. Llamada. Llamada. Hacer. Hacer. Ayuda. Ayuda. Saber. Saber. Hervir. Hervir. Hornear. Hornear. Freír. 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 Querer. Querer. Comprar. Comprar. Caminar 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 Corres 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 Correr Saltar 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 Danza 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 Jugar 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 Captura 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 Canta 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 Nadar 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 Cortar 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 Dibujar 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 Caminar Caminar Correr Correr Saltar 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 Danza 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 Jugar 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 Captura 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 Canta 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 Nadar 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 Cortar 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 Dibujar 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 Toque 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 Llorar Llorar. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Gracias. Reunirse. 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 Lavar. 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 Vestir. 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 Volar. 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 Espere. 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 Detener. 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 Toque. Toque. Llorar. Llorar. Me gusta. Me gusta. Gracias. Gracias. Reunirse. Reunirse. Lavar. Lavar. Vestir Vestir Volar Volar Espere Espere Detener Morir 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 Corbata 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 Después Otra vez Otra vez Por 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 Abajo 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 Temprano 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 Ahora 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 Afuera 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 Morir Morir Corbata Corbata Vivir 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 Después Pues Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Por Por Abajo Abajo Temprano Time Equipado Temprano 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 ¿Cuándo? ¿Dónde? 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 A A A A hen 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 feliz 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 alegre 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 agradable 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 frío 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 guay 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 muy muy cuándo 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 dónde ¿Dónde? A A En En Feliz Feliz Alegre Alegre Agradable Agradable Frío Frío Guay Guay Caliente 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 Calentar 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 Dulce 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 Grande 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 Pelé Pequeña 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 Limpiar 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 Sucio 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 Seco 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 Mojado 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 Rápido 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 Caliente Caliente Calentar Calentar Dulce Dulce Grande 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 Pequeña 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 Limpiar 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 Seco 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 Mojado 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 Rápido 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 Lento 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 bueno 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 malo 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 difícil 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 fácil 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 alto 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 bajo 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 largo 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 corto 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 antiguo 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 lento lento bueno bueno malo malo difícil difícil fácil fácil alto alto bajo largo 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 corto corto antiguo 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 joven 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 Pobre. 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 Rico. 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 Verde. 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 Rojo. 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 Amarillo. 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 Negro. 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 Azul. azul azul delfín 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 elefante 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 joven joven pobre pobre rico rico verde verde rojo rojo amarillo 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 negro negro azul 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 delfín delfín elefante 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 cabra 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 Pato 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 Serpiente 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 Pecho 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 Hombro 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 Pulgar 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 Dedos Del Pie Dedos Del Pie Dedos Del Pie Dedos Del Pie Diente 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 Estómago 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 Rodilla 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 Cabra Cabra Pato Pato Serpiente Serpiente Pecho Pecho Hombro Pulgar Pulgar Dedo del pie Diente Diente Estómago Estómago Rodilla Rodilla Atrás 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 Codo 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 Trabajo 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 Enfermera 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 dentista 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 profesor 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 bombero 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 familia 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 padre 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 madre 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 atrás 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 codo 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 trabajo enfermera 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 Profesor Bombero Bombero Familia Familia Padre Padre Madre Madre Abuelo 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 Abuela 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 Hija 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 Sobrino, 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 sobrino. Sobrina, sobrina, sobrina. Sobrina, bolso, 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 bolso. Lápiz, 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 lápiz. Abuelo, abuelo, abuela. Hija, hijo, tía, tía, tío. Sobrino, sobrino. Sobrina, sobrina. Bolso, bolso. Lápiz, lápiz. Regla, regla. 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 Borrador. 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 Cuaderno. 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 Tijeras. Pegamento. 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 Desayuno. 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 Almuerzo. 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 Cena Cena Cocina 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 Cerdo 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 Regla Regla Borrador Borrador Cuaderno Cuaderno Tijeras Tijeras Pegamento Pegamento Desayuno Desayuno Almuerzo Almuerzo Cena 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 Cocina 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 Cerdo 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 Pimienta 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 Vegetal 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 Sandwich 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 Tenedor 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 Cuchillo Plato Plato Ropa 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 Sombrero 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 Botas Botas Chaqueta 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 Pimienta Pimienta Vegetal Vegetal Sándwich Sándwich Tenedor Tenedor Cuchillo 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 Plato 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 Ropa Ropa Sombrero 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 Pantalones 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 Falda 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 Camisa 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 Bicicleta, 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 béisbol, 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 voleibol, voleibol, béisbol, 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 béisbol Tenis Estudiar 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 Llegar 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 Pantalones Pantalones Falda Falda Camisa Camisa Bicicleta Bicicleta Béisbol 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 Voleibol Voleibol Badminton Bádminton Tenis Estudiar Llegar Terminar 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 Punto 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 Enseñar 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 Aprender 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 Pedir 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 Responder 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 leer hablar escribir pensar terminar 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 punto punto enseñar enseñar aprender aprender pedir responder responder leer 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 hablar 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 escribir 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 pensar pensar entender 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 alabanza 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 descanso 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 tratar tratar utilizar 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 anillo 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 cocinar 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 llenar 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 comer 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 limenar llenar calcular alabanza Alabanza Descanso Tratar Tratar Utilizar Utilizar Anillo Anillo Cocinar Cocinar Llenar Llenar Beber Beber Comer Comer Necesitar 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 Paga 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 Cambio 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 Dar 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 Obtener 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Vender 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 Disfrutar 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 Pintar Pintar Invitación 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 Paga. Paga. Cambio. Cambio. Dar. Dar. Obtener. Obtener. Pedir prestado. Pedir prestado. Vender. Vender. Disfrutar. Disfrutar. Pintar. Pintar. Invitación. Invitación. Encontrar. 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 Jalar. Jalar. Jalar Empujar Empujar Tomar 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 Cambiar 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 Giro 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 Seguir 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 Gritar Gritar Sensación 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 Excusa 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 Encontrar 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 Jalar 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 Empujar 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 Tom Tomar Tomar Comer Tomar Cambiar. Giro. Giro. Seguir. Seguir. Gritar. Gritar. Sensación. Sensación. Excusa. Excusa. Esperanza. 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 Preocupación. 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 Amor. Amor. Amor Amor Odio 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 Sonreír 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 Risa 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 Dormir 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 Sueño 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 Comprobar 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 Cepillo 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 Esperanza Esperanza Preocupación 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 Amor Amor Odio Odio Sonreír Sonreír Risa Risa Dormir Dormir Sueño Sueño Comprobar Comprobar Cepillo Cepillo Conducir 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 Visitar 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 Matar 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 Mantener 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 Perder 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 Recoger 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 Pasar 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 Espectáculo 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 Conjunto 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 Llevar 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 Conducir Conducir Visitar Visitar Matar Matar Mantener Mantener Perder Perder Recoger Recoger Pasar Pasar Espectáculo Espectáculo Conjunto Conjunto Llevar Llevar Correo 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 Enviar 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 Movimiento 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 Permanecer 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 Sostener Otoño Soplo Crecer Gris Correo Enviar Movimiento Permanecer Permanecer Sostener Sostener Otoño Otoño Soplo Soplo Crecer Crecer Marrón Marrón Gris Gris Púrpura 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 Enojado 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 Triste 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Cuento Clima 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 ventoso, nublado, 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 agrio, agrio, agrio. Salado, 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 amargo, amargo. Púrpura, púrpura. Enojado, enojado. Triste, triste. Lo siento, lo siento. Clima, ventoso, ventoso. Nublado, nublado, agrio, agrio. Salado, salado, amargo, amargo. Solo, solo. 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 Hermoso. 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 Bonita. 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 Feo. 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 Hambriento. Hambriento. Completo. 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 Costoso. 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 Ausente Presente Solo Hermoso Bonita Feo Feo Hambriento Completo Completo Costoso Presente Genial 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 Correcto 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 Redondo 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 Enfermo 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 Enfermos Enfermo 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 Solo 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 Seguro 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 sediento grueso grueso delgado 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 genial genial correcto correcto redondo redondo enfermo enfermo enfermos enfermos solo seguro 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 sediento sediento grueso grueso delgado 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 débiles 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 fuerte 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 ambos 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 los 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 A través de... Alrededor... Hacia atrás... Detrás... 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 Tal vez... Tal vez... Tal vez... Nunca... 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 Bastante... 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 Debiles... 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 Fuerte... Ambos... 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 A través de... A través de... Alrededor... 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 Hacia atrás... Hacia atrás... Hacia atrás... Detrás... 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 Bastante... 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 A... 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 Un... A... B... Gracias.